Nos apena mucho de que haya muchos vecinos involucrados que hayan jugado con sus ahorros, con sus ilusiones, que hayan creído que iban a obtener una ganancia sideral en estas estafas piramidales. No hay nada que vincule, y en esto quiero ser claro, al Estado municipal con esta fundación, con estas páginas o con esta plataforma. Hemos escuchado, creo que de manera maliciosa, que estaba el poder político o el municipio involucrado, pero en absoluto ninguna persona que pertenezca al municipio conforma esta fundación, ni ha tenido ningún tipo de manejo con respecto a esta plataforma. Desde el municipio, institucionalmente, no tenemos absolutamente nada que ver, ni tenemos la información tampoco, creo que, y esperemos que la justicia esté en etapa de investigación y llegue hasta las últimas consecuencias, para llevarle tranquilidad a los vecinos y también, ojalá, para devolverle a aquellas personas que han sido estafadas. No han funcionado ninguna fundación, ni hay ningún miembro que conforme la fundación que pertenezca al Estado municipal. Por eso, lo que yo quiero es desvincular totalmente al Estado, al poder político, al Estado municipal de esta estafa.